Son los años 70. El cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Dee conforman la banda británica. The Rock Queen sería en 1975 cuando su sencillo Bohemian Rhapsody les colocaría en un primer plano de la escena musical internacional. El filme es una crónica del meteórico ascenso al olimpo de la música de esta banda, a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, desde que Mercury se uniera a Brian May y Roger Taylor hasta el macroconcierto Lifehide de 1985 en el estadio de Wembley, seis años antes de que Mercury muriera de forma prematura. Una celebración rotunda y sonora de Queen y de su extraordinario e inclasificable cantante, este biopic del célebre Freddie Mercury, cantante, compositor y fundador de la banda The Rock Queen, está dirigido por Bexter Fletcher, Eddie el Águila, amanece en Edimburgo. El actor Rami Malek, Mister. Robot, noche en el museo, el secreto del faraón, interpreta al líder y vocalista de la banda, mientras que Ben Hardy, X-Men. Apocalipsis da vida. A Roger Taylor, baterista del grupo Queen, Joseph Macello, la red social, al bajista John Deacon y William Lee, Jamestown, a Brian May, guitarrista principal. Completan el reparto Aidan Gillen, Rey Arturo, la leyenda de Excalibur como John Raid, el representante de Queen entre 1975 y 1978, y Tom Hollander. Misión, imposible, nación secreta, como Jim Beach, el sustituto de Raid como manager del grupo. El filme también cuenta con los actores Mike Myers, Malditos Bastardos, Aaron M. C. Cusquer, The Astronaut Wives Club, y Lucy Boynton, asesinato en el Orient Express.